Horóscopo de Géminis para hoy, viernes, 30 de junio de 2023. Géminis, no te fíes de los negocios fáciles que ofrecen demasiado, sé muy prudente. Este día no desembolses ningún dinero sin informarte a fondo primero. Te irá bien en el trabajo, si mantienes la calma en todas las circunstancias. Te ocuparás con acierto de los temas nuevos que puedan surgirte laboralmente. Te vienen unos días muy favorables para lo social y para diversiones varias. Este día será muy favorable para todo lo relacionado con la amistad y el amor. Déjate llevar por tus impulsos y te irá muy bien en el terreno sentimental. Quieres que en tu pareja reine la armonía y pondrás mucho de tu parte. Te vas a encontrar cada vez mejor, entras en una etapa favorable y positiva para tu salud. Intenta tomarte las cosas con calma y verás como todo te va mucho mejor. Pronto tendrás más tiempo libre para relajarte y dejar atrás la tensión. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com, las mejores videntes por teléfono.